Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Dr. Emanuel Díaz de León. Vamos a platicar hoy de algo que sucede con mucha frecuencia. El esguince de tobillo. Esa torcedura que podemos tener en la casa. Lo más importante aquí va a ser, después de que esto suceda, no perder la calma. Porque puede ser todo solamente un esguince, que es lo más frecuente, y no sea una fractura. Esperemos que no la sea. Vamos a suponer que sí es un esguince, y ¿cómo vamos a poderlo inferir? Tenemos un movimiento en el cual el tobillo se vaya a lastimar. Y en ese entonces tenemos que llegar a un punto de comodidad, levantar la piel. Va a doler. Sí, va a doler y mucho. Acaba de suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Coloque en hielo. Quince o veinte minutos, cada dos o cada tres horas. Y movilice en la región afectada. ¿Cómo? Pueden colocar un vendaje. No tan apretado para que no lo sientan incómodo. Un vendaje para que dé cierta seguridad y lo mantenga un tanto rígido. Podemos conseguir, si tenemos a la mano, una tobillera de aire y de gel. Estas tobilleras tienen unas barras laterales que evitan que el tobillo juegue para un lado o para el otro. Esto va a ayudarnos mucho a mantener el tobillo en su lugar. Y, conforme vaya pasando el tiempo, la molestia tiene que ir disminuyendo. Tomen algún analgésico, se vale. Paracetamol o algún antiinflamatorio, si ustedes lo pueden tomar, porque no tienen alguna enfermedad atrás que se los impide. Y lo más importante es, mantengan la calma. Por favor, búsquenos un médico de confianza para continuar con las indicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!